Por un paso sinfónico, acompañado de todos estos verdes jóvenes, y para mí ha sido un placer que me hayan invitado la mañana de hoy en el parco de la celebración de PES de la Fiesta Nacional, día del periodista en homenaje a Francisco Javier Loreto. Tema, Venezuela. Pablo Hernández, Iván, José Luis, Alberto Sánchez, arreglos de Francisco Barreto, adaptación de Wilmer Álvarez. El tema, Venezuela. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!